Hola, somos Paula y Aitana para Fallas ULC y hoy estamos con otra candidata a Fallera Mayor Infantil de Valencia. Dinos tu nombre, sector y tu falla. Soy Daniela Segura Mora, voy a la Falla Convento de Jerusalén y al sector La Roqueta de Rancampins. Bueno Daniela, cuéntame un poco, ¿cómo hemos acabado el curso? ¿Las notas? ¿A qué cole vas? Pues este curso muy bien y las notas genial. ¿Y a qué cole vas? A Caxton College. Muy bien. Bueno, y cuéntanos, en general, de ser fallera, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta todo y sobre todo hacer amigas, las meriendas de mi falla, los actos. Bueno, ahora sabes que, bueno, has vivido un año, un reinado de fallera mayor infantil, seguro que he cargado de muchos actos, de muchos momentos especiales. Si te tuvieses que quedar con uno, ¿cuál sería? Pues yo creo que la presentación, porque me pusieron ahí la banda y lo llevo soñando desde que soy pequeña. ¿Y disfrutaste mucho? Sí. Qué bien. Bueno, ya la sabes que vas a tener unos días con un montón de actos. ¿Cuál es el que más espera? Pues la fonteta y la batalla de flores. ¿Y la raqueta ya la tenemos lista? Sí, me la están preparando. Dice mi madre que dentro de poco me la darán. Muy bien. Bueno, Daniela, ya sabes que el otro día tuvimos la noche mágica de la preselección. Cuéntame un poco, sensaciones, ¿cómo la viviste? Si estabas muy nerviosa. Estaba un poco nerviosa al principio y cuando me nombraron fue como un sueño hecho realidad y estaba súper contenta. ¿Y esperabas escuchar tu nombre? Más que esperar, era como mi sueño, entonces pues... Y cuando la fallera mayor nombró a Daniela, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza o ya desfiando por esa pasarela, la primera persona a la que le dirigiste la mirada? Pues a mi madre y a mi familia en general, a mis hermanos y todo. ¿Y quién está más contento de que hoy estés aquí? Yo y mis padres, mi familia. Muy bien. Bueno, ¿y qué le dirías a esas amiguitas que no han podido salir? Pues que no pasaba nada, que eran súper válidas y que me lo he pasado súper bien con ellas este año. Bueno, ahora ya hemos hablado de la preselección y ahora nos vamos a Fonteta. ¿Qué tal? ¿Cómo esperas ese día tan inolvidable? Pues espero pasármelo súper bien, ojalá salir y si no salgo no pasa nada porque lo he intentado. ¿Y qué pasaría si escuchases tu nombre ese día? Pues me pondrá súper contenta y afelicitará a las que también hubieran salido. ¿Y si no lo escuchásemos? Pues estaría un poco triste, pero lo he intentado y es lo que cuenta. Y además ahora ya sabes que vas a vivir ahora unos días inolvidables y seguro que vas a hacer muchas amigas, así que la experiencia va a merecer la pena. Sí, espero hacer muchas amigas y pasármelo genial. Bueno, ahora vamos a hacerte una pregunta de examen, tranquilo, no es difícil. Edwin, ¿no es las cuatro últimas falleras infantiles? Nerea, Carla, Daniela y Sara. Oye, muy bien, te damos un 10. Ha sido a gusto. ¿Y de todas ellas cuál es tu favorita? Nerea, porque es la que he conocido y me parece súper buena fallera. Y hablando de ellas, ¿te inspirarías en Nerea si tú algún día llegases a ser la falla infantil de Valencia? Sí, porque ha sido una fallera excelente. ¿Y qué requisitos crees que debería de tener una buena falla en mi infantil? Pues por supuesto que le encanten las fallas, que sea súper amable y que sea muy cariñosa con los niños. ¿Y tú crees que cumples con esos requisitos? Sí. O sea, que puede ser una firme candidata para ello. Sí. ¡Qué bien! Bueno, Daniela, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas y tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Tu comida favorita? La paella valenciana. ¿Uno? Muy rica. ¿O tres baños? Me gustan todos, pero yo creo que tres me gustan más. Muy bien. ¿Quién te peina? Diana. ¿Quién te confecciona los trajes? Amparo Fabra, 1700 y Eduardo Cervera. ¿Tu color favorito? Azul. ¿Alguna afición? Las fallas y la gimnasia rítmica. Muy bien, o sea que nos gusta el deporte. Sí, mucho. ¿Qué quieres ser de mayor? Arquitecta. ¿Lo tienes claro? Pero ¿sabes que hay que estudiar mucho para eso? Lo sé, lo sé. O sea que eres una chica estudiosa. Sí. Pues muy bien. ¿Mascleta o Castillo? Pues yo creo que mascleta. O sea que te gusta más el ruido. Sí. Muy bien. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la entrevista. ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien. Bueno, pues ahora nos gustaría que mirando a cámara les dieses un mensaje a quien tú quieras o nos cuentes lo que tú quieras que el mundo te está escuchando. Muchísimas gracias a mi comisión por siempre apoyarme y a mi familia por cuidarme tanto y hacer que mis sueños se hayan hecho realidad. Claro que sí, pues les mandamos un beso a todos ellos. Y bueno, Daniel, ahora solo falta desearte mucha suerte, que disfrutes mucho de estos días de pruebas del verano y nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Adiós.